Comenzamos ya oficialmente, señores, 2204 en vivo en toda la República Argentina. Arranca, ya somos grandes, con muchísima información. Dos invitados importantes, dos candidatos importantes. Cristian Ritondo, por el oficialismo, juntos por el cambio. Y Juan Manuel Urtubey, que es vicepresidente en la fórmula, con Roberto Lavagna, candidato a vicepresidente. Vamos a estar hablando de todo con ellos dos en un ratito, pero hay muchas cosas para contarte. Primero, lo que promete Santiago Fioriti. El arma secreta, la investigación secreta que tiene el gobierno, que tiene Mauricio Macri, en la cual están intentando entenderte a vos, votante, prácticamente cuadra a cuadra, manzana a manzana, utilizando algunas técnicas o algunas técnicas de la ciencia política y social, que ya se están utilizando en otros países como en los Estados Unidos, son los mapas del calor, Santi. Mapas del calor, Diego. Hay base de datos, hay el escrutinio de la última elección, hay un mapeo que hacen los referentes de cada sección electoral. Dame uno. Dame un mapa. Tenemos un montón para mostrarte, pero quiero que vayan viendo para entender, porque es algo distinto, es algo nuevo, es algo que nunca se vio, y que es la principal herramienta que tiene Durán Barba y la principal herramienta que tiene Mauricio Macri. Ahí estamos viendo Bahía Blanca. Dame un panorama general de qué se trata esto y después me lo contás y lo desarrollamos largo. Mirá, te cuento, lo que hace Durán Barba y el equipo de estrategas que comanda Marcos Peña es dividir sección por sección, barrio por barrio, como decías vos, Diego, en distintos colores. En un color aparece el votante tradicional, el votante duro del macrismo, tanto de Mauricio Macri como de María Eugenia. Ahora, fijate, más allá de los colores, que es lo primero que uno ve, cuando uno empieza a mirar en detalle este mapa, empieza a ver que todos esos cuadraditos, es un mapa perfecto de Bahía Blanca, que esas son las manzanas, o sea que tienen definido específicamente, y puedo decir ya a esta altura, literalmente, manzana por manzana, cuál es la tendencia electoral de cada lugar. Así es, es tan así que hay sectores, que vos lo ves en rojo intenso, que directamente Durán Barba dice, no perdamos tiempo, no vayamos ahí porque ahí no hay nada para ganar. Esos ya están perdidos. Ya están perdidos, es el voto kirchnerista duro, que nunca va a votar a Macri. Después tenés distintos colores, si querés lo avanzamos ahora, por ejemplo ahí en Bahía Blanca tenés... Después, después, en un ratito, en un ratito, vamos a ir compartiendo este tema, este material, porque es nuevo, es distinto. Es nuevo, y tengo un audio nuevo también. Y hay que explicarlo. ¿Audio de quién? Un audio de Marcos Peña, el jefe de gabinete, hablándoles a los voluntarios. Ah, muy bien. Esos audios... Una arenga, una arenga que todavía no trascendía. Esos audios que contamos hace algunos programas, que manda Macri en persona, o Marcos Peña en persona. Y en realidad los audios esos iban al electorado, estos son a la tropa, a los hombres que van a caminar la provincia de Buenos Aires y el resto del país para traccionar votos que hoy no están. Muy bien, me encanta. Y además la aplicación militante, la app para el teléfono militante de Cambiemos, también gran trabajo de investigación de Santiago Ferriti, te lo voy a contar todo en un ratito. Pero además, Lucía Salinas, ¿qué pasa con la familia Moyano? ¿Qué pasa con Hugo? ¿Hugo Moyano puede ir a indagatoria? Uno a esta altura no reparen un dato que para mí es revelador. Hugo Moyano nunca se sentó en indagatoria frente a un juez en Buenos Aires. Nunca. Ese es el nivel de impunidad que viene manejando Hugo Moyano y que en un rato Lucía Salinas te va a contar los detalles de por qué esta vez, por primera vez, puede tener que sentarse en indagatoria y declarar como principal acusado Hugo Moyano, producto de los negocios de su familia y después la deuda de Axel Kicillof. ¿Cómo fue, atención, cómo fue el desarrollo, el trabajo de Axel Kicillof como Ministro de Economía de la República Argentina? Y eso, ¿qué consecuencias trajo en la provincia de Buenos Aires? En un ratito con Marcela Pagano. Pero quiero contarte lo que está pasando ahora. La Argentina está viviendo, está inmersa en un conflicto sindical muy particular, muy particular, distinto a todos y muy difícil de comprender también. Estamos hablando, obviamente, del conflicto de los empleados de las aeronáuticas, de los pilotos. Y digo que es particular porque son empleados de élite, son empleados privilegiados en la República Argentina con un sueldo promedio de casi 200.000 pesos en mano, con sueldos que en algunos casos llegan a 400.000 pesos. Estamos hablando realmente de una élite ultra privilegiada de la República Argentina, donde claramente las cifras que gana la mayoría de los argentinos no se acercan ni de casualidad a 200 lucas o 400 lucas por mes por su trabajo, pero que además gozan de un montón de privilegios que otros pilotos de otros países del mundo, no estoy hablando de Europa ni de Estados Unidos, de otros países del mundo no tienen. Uno de los principales sindicalistas que está al mando de esta protesta es el señor Viró. Ustedes ya lo conocen por este video que vamos a compartir. Ya se vio, pero vale la pena repasarlo porque es contundente, es didáctico y carece absolutamente de metáfora. Es bien directo, míralo. Así que no puedo hacer otra cosa que esperanzarme cuando decimos que vamos a dar un plan de lucha que desde las bases referentes como ustedes de todo el interior profundo de la nación dicen pongámonos de pie, empoderemosnos y dejemos de chupar p***a. Enfrentemos este gobierno, empolteémoslo. Empoderemosnos, enfrentemos este gobierno, dejemos de chupar lo que ustedes escucharon y volteemos al gobierno. Esta misma persona, Pablo Viró, que es el que maneja al sindicato de los pilotos, dijo otra frase que también es muy llamativa, viniendo de alguien que ustedes acaban de escuchar, lo que quiere que ocurra con el gobierno de Mauricio Macri. Dijo, esto termina mal, esto termina mal. Ahí lo están viendo, se refiere claramente al conflicto. En una entrevista antes de la marcha, Viró volvió a advertir al gobierno. El conflicto va a escalar, esto termina mal. Estamos hablando de un hombre que acaban de escuchar que quiere voltear al gobierno de Mauricio Macri. Esto, por supuesto, tuvo una repercusión inmediata en los vuelos. Estuvieron escuchando durante toda la semana este mensaje que algunos de los pilotos leían. Atención, una vez aterrizado el avión, los pasajeros no podían salir, porque obviamente los pasajeros salen únicamente cuando el piloto les da la autorización. Y así, rehenes de esa situación involuntaria, tenían que escuchar un mensaje en el cual se planteaban algunas diferencias con la política aerocomercial del gobierno y se decían cosas que no son ciertas, como por ejemplo que no están cobrando sueldos. Digamos, se estaba tratando de mezclar o de utilizar una suerte de reclamo gremial para algo que tenía claramente una intencionalidad que aquí el propio responsable la está reconociendo a viva voz. Vean lo que pasaba en los aviones cuando se escuchaba este mensaje. Algunos pasajeros, mirá cómo reaccionaban. ¿Cómo es el nombre? A mí tampoco. ¿Qué es el nombre del comandante? 400.000 mangos. Claro, ¿cómo es el nombre del comandante? Está en el vuelo. Bueno, yo les voy a hacer la denunciación. Gracias. Hagan campaña o tienen que hacerlo y no caen en el avión que les pagamos el sueldo a los contribuyentes. Y vuelven. Buen día. Buen día, ¿no? Además eso, ¿no? Esto que plantea el pasajero que es absolutamente así. Cuando se trata de una empresa que es casi del Estado y además tiene una cuestión deficitaria descomunal, esos sueldos de privilegio salen de los bolsillos de la gente. Salen de la plata que no va para las jubilaciones, salen de la plata que no va a los colegios. De progresista tiene muy poco este reclamo de personas que cobran entre 200.000 y 400.000 pesos por mes para hacer su trabajo. Los que estaban en el avión, y ustedes veían recién, eran personas que estaban volviendo de la provincia de Santa Fe. Entre ellos estaba Beto Brandoni, Luis Brandoni, actor, obviamente radical, de la República Argentina, que se metió en el conflicto. Y te decía esto, míralo. Les habla el comandante. Habiendo finalizado el vuelo, queremos informarles sobre la situación que enfrentamos los pilotos argentinos. No, vamos, no. No, no, acá no, acá no. Qué democrático, ¿eh? Acá no, acá no. Muy democrático, muy democrático. No, sí. No lo dejabas, a mí no me van a comprar. Tú le vas a subir loco. Muy democrático. ¡Fuera! ¡Házese la boca! ¡Hazese la boca! Sí. Muy democrático. Tienen 10 pilotos por avión contra Luis Albers. Por favor. Mirá como defienden la barrera de bandera. ¿Qué bien? Defienden los civilesios y a todos los chorros que se robaron del país. Los trajeron hasta acá. Los trajeron hasta acá. Por favor, estamos cansados. esto no es democracia esto es equivocado la política se hace y no hablan de trabajador todos quedan en lugar de trabajo todos le pagamos el suelo a todos no estoy contribuyendo no le pago el suelo en pánico pasita pasita pero que es la maná la mejor que no bueno ahí está lo que están viendo lo que se genera no la discusión entre los pasajeros algunos que apoyan lo que dice Luis Brandoni otros que están en contra en un momento le dice que democrático que sos Brandoni y no lo dejas hablar Brandoni le dice bueno denme un micrófono a mi también si son democráticos y discutamos la situación realmente algo que nadie desea en un vuelo estaban volviendo a la provincia de Santa Fe y habló finalmente Brandoni en un ratito vamos a escuchar la palabra de Luis Brandoni respondiendo a esto la vas a escuchar acá en Ya Somos Grandes pero también aparecieron por ejemplo algunos artistas defendiendo a Brandoni en Twitter por ejemplo el caso de Juan José Campanella director de cine todos lo conocen ganador del Oscar y un hombre que trabaja permanentemente con Brandoni en el cine hacía justamente mención a este conflicto y decía Beto Brandoni es uno de los mejores artistas ciudadanos y personas de la historia argentina defendió a todos sus colegas cuando las balas eran de plomo cuando hubo colaboracionistas que luego sacaron chapa de Nakan Pop lávense la boca con jabón antes de criticarlo probablemente nadie lo sepa pero Luis Brandoni tiene una militancia nadie no muy pocos de los que lo critican lo sepan pero Brandoni tiene una militancia política larguísima y absolutamente digna y honorable durante los años de la dictadura esto lo recordaba también otro usuario de Twitter en este caso es Víctor Winograd dice acá lo tienen a Luis Brandoni en una marcha durante la dictadura no estaba haciendo guita con la 1050 dejando gente en la calle como otros él como otros naturalmente se refiere al matrimonio de Néstor y de Cristina Kirchner vamos a escuchar a Luis Brandoni porque no habló en ningún lado Luis ayer con mi viejo en la radio y respondió sobre este conflicto y opinó fuerte escuchen a Brandoni el vuelo fue normal llegamos se detuvo el avión en la plataforma y entonces habló el comandante de la nave a hacer su su discurso político y por supuesto yo me me empiezo y le dije que no, que no que acá no y la gente empezó a gritar y la gente se jasperó mucho más pues es una cosa inconcebible esta gente no tiene límite con ese tono lastimero como si fueran unas víctimas de un gobierno autoritario no se parecen en nada a ellos mismos cuando a pesar de que la ley lo prohíbe hacen paros paros sorpresivos y dejan 5, 10, 15 mil gente en un país o en el exterior varados estos no son reclamos sanareanes Alfredo esto es parte de la campaña y parte de una campaña aparentemente desesperada porque se ven serias dificultades ahí estábamos escuchando a Luis Brandoni bueno diciendo un poco lo que él sintió en ese momento de angustia y bueno lo que le genera esta discusión él sostiene que no es un reclamo sindical un reclamo gremial sino que es una campaña política dice que los salarios son salarios de privilegio cosa que lo decíamos y también comparaba de que cuando en algún otro país insisto de Europa de Estados Unidos o también de la región se hacen algunas medidas medidas de fuerza de este tipo se avisan con anticipación ¿por qué se avisan con anticipación? porque se supone que uno quiere como método de protesta castigar a la empresa no castigar a los usuarios no que queden usuarios de rehenes gente que tenía que viajar que ir a ver un familiar enfermo que ir a conocer a un nuevo integrante de la familia que había nacido que tenía alguna urgencia laboral uno trata de no perjudicar a los otros trabajadores que también lo son sino simplemente a quien es objeto de tu reclamo en este caso no se hace lo más cerca posible de la fecha para tratar de meter en el conflicto la mayor cantidad de gente bueno este es el conflicto señores que se está viendo en la Argentina y va a tener repercusiones porque Moyano del cual hablaremos en un rato también se sumó a este conflicto Santiago Fioriti novedades políticas novedades de la campaña contame que es esta investigación secreta que hace Mauricio Macri para ganar las elecciones Macri tiene un equipo que estaba viendo quien es quien en cada barrio esto lo hacen en todo el país las elecciones como bien contamos habitualmente están polarizadas muy polarizadas el gobierno por ahora está abajo de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner y está tratando de ir casa por casa lo digo porque es literal buscando los votos que no tiene para ganar hay un universo de indecisos que todavía no definió el voto y allí apunta el gobierno porque cree que Cristina tiene un techo negativo más alto vamos a mirar los mapas Diego a ver dale zona por zona tenemos sobre todo en la provincia de Buenos Aires Bahía Blanca que lo pasamos recién de la pelea voy a ir para allá para me ir con Santi porque lo quiero ver de cerca el mapa porque quiero que me explique bien porque si no de lejos no lo entiendo esto en el gobierno lo llaman el mapa de calor porque el mapa de calor porque va cambiando de color por ejemplo mira ahí tenés donde está verde ese es el voto duro de Macri duro es decir la gente que lo va a votar a Macri pase lo que pase con la economía pase lo que pase con los opositores después tenés por ejemplo la zona más amarilla del mapa es un voto más blando todavía medio indefinido un voto que puede ir a buscar Macri allí apunta la estrategia de Durán Barra esto sería perdóname Santi esto sería parte de entonces lo que uno considera o siempre se menciona en las encuestas como indecisos si te diría voto blando quiere decir gente que ya votó a Macri lo tienen medido es decir gente que ya votó a Macri en el balotage de 2015 y que le permitió ganar ahora vamos a pasar a Ezeiza que es un distrito peronista que Macri efectivamente y Vidal sobre todo necesitan solo acá votan a Macri solo allí ese es el voto duro digamos el voto que pase lo que pase van a votar al oficialismo la zona naranja y roja que es bastante en el distrito de Ezeiza es un voto casi imposible para Vidal y para Mauricio Macri y que hacen con esto saben esto dicen acá en Ezeiza mirá de esta cuadra de esta calle para abajo no nos vota nadie van ahí no van es una buena pregunta mirá donde se concentran es acá en el voto naranja es decir el voto posible el voto que Macri y Vidal necesitan para dar vuelta a la elección sobre todo Vidal después te voy a contar algunos artilugios que tienen en la provincia de Buenos Aires lo que se llama delivery de boletas ¿por qué? porque van a negociar por abajo para que aquellos que no quieran votar a Kicillof voten a Vidal esto no es algo que armamos acá en la producción del programa esto es un documento que hasta ahora no se había visto nunca permanentemente estamos escuchando encuestas que se publican y siempre se dice no hay encuestas secretas hay encuestas que realmente tienen datos finos información muy fidedigna y muy confidencial sobre cómo ven el comportamiento de los votantes en los diferentes espacios este es el secreto mejor guardado de Jaime Durán Barba esta es la manera en la que Durán Barba Marcos Peña y Mauricio Macri con estas mismas fotos que están acá empiezan a analizar los diferentes los diferentes distritos de la provincia por ejemplo Escobar acá está un poco más parejo acá está más parejo lo gobierna Ariel Sujarchuk un hombre de frente para la victoria ahora cambió de nombre pero es quincearista allí fijate que Macri y Vidal tienen un sector importante que acompaña el voto pero van a ir acá insisto a las partes amarillas y naranjas donde creen que todavía es posible conquistar adhesiones esto lo confeccionó un grupo de militantes y de voluntarios muy grande que tiene el macrismo hoy me confirmaron la cifra hay 300.000 voluntarios en todo el país que están haciendo campaña para revertir la situación aprovecho para darle las buenas noches a Cristian Ritondo candidato del oficialismo en la provincia de Buenos Aires por supuesto ya lo saben esto que estamos viendo que es un instrumento electoral la pregunta es ¿cómo está Cambiemos en la provincia de Buenos Aires hoy? la verdad es que las encuestas lo dicen estamos por debajo de la intención de voto hoy faltan días o sea hoy pierden con Kicillof hoy estamos por debajo de esto lo que dan todas las encuestas nosotros estamos en esta oportunidad que da la campaña de mostrar lo que hicimos en estos 3 años y medio poner un punto de inicio que es el punto final que tuvo el kirchnerismo decir y contar qué provincia encontramos qué país encontramos y hacer la diferencia y este juego de contrastes tiene que ver con el esfuerzo que ha hecho la gobernadora en una transformación histórica en la provincia de Buenos Aires en cuanto a obra pública salud educación y en seguridad ahora pregúntame mirá acá estoy viviendo Escobar el próximo es Almirante Brown el próximo que tenemos ponémelo poneme Almirante Brown esto mirá este cuadro esto ¿por qué votan a Kicillof? esto que están acá esto que están acá esto que están acá y todos los cuadros rojos que veíamos antes ¿cuál es la explicación que encuentran ustedes como gobierno después de cuatro años para que tanta gente vote a Kicillof? hoy grandes sectores del peronismo inclusive que fueron separados en las últimas elecciones hoy están juntos en una lista y candidatos como Aníbal Fernández sacaron casi el 40% el inicio de la campaña es una campaña donde el peronismo cuando sale a la cancha tiene una cantidad tiene intendentes y algunos intendentes valerosos que tienen mucha predisposición y mucha cantidad de intención de voto y esto hace subir a la lista que acompañan mostrame Lanús Santi y explícame el último el último es Lanús también es un distrito súper importante ah mirá acá le dan muy bien a Macri bueno acá tiene mucho que ver la gestión de Grindetti Néstor Grindetti que es del PRO que es de Cambiemos un hombre muy vinculado a Mauricio Macri que está haciendo se considera una buena gestión con lo cual hay mucho verde hay mucho macrismo pese a que se trata de un distrito del color urbano Macri no tiene la misma imagen que el intendente Macri está por debajo del intendente y hay que ver en todo caso allí si el intendente termina traccionando a favor de Macri o si efectivamente hay un corte de boleta que favorece al kirchnerismo muy bien es interesantísimo esto es un documento que mañana va a tener mucha repercusión porque se había hablado mucho de este mapa de calor pero no estaban las imágenes así cuadra a cuadra manzana a manzana el gobierno está tratando de anticipar a ver cómo va a votar cada uno gobernador Utuvei buenas noches ¿cómo le va? ¿cómo estás? bien gracias por venir por favor usted es candidato a vicepresidente con la fórmula de Roberto Lavagna primera pregunta de lo que más se dijo en la última semana ¿están peleados con Lavagna? ¿se llevan mal? no, eso tiene que ver con la campaña tanto del gobierno como del kirchnerismo de tratar de resolver con una gran ansiedad la elección de noviembre en agosto o en octubre no, no tiene nada que ver ustedes se llevan bien porque se decía que estaban peleados porque tal vez Lavagna no le estaba poniendo el cuerpo a la campaña no estaba saliendo a dar notas y demás no es mi temperamento no hay diferencias entre ustedes siguen en el mismo proyecto no hay chance de que usted vaya al oficialismo tampoco no, no, no esto se dice permanentemente pero yo tengo claro que no todos en política van de un lado al otro yo tengo una coherencia le he dicho a los argentinos que la Argentina debe construir un espacio por afuera de esa grieta y lo voy a hacer vamos a trabajar creemos que somos muchos los que pensamos así vamos a ver en la elección si somos muchos o no somos tantos y ahí veremos cómo sigue ¿qué pasa si no son tantos? ¿qué pasa si en la primera vuelta las paso perdón las primarias las paso terminan dando una verdadera polarización muy enorme donde prácticamente quedan definidos dos espacios Macri versus Cristina ¿qué van a hacer ustedes? lo que pasa es que no es lo que se ve en la calle no veo yo recorro la Argentina permanentemente estuve en la Patagonia esta semana en el norte también yo veo otra cosa diferente por lo cual no creemos en esa hipótesis como posible muy bien vamos a seguir hablando de todo con Cristian Ritondo con Juan Manuel Urtubey pero claro la segunda puerta de esta noche es la pata judicial a cargo de Lucía Salinas miren este título Hugo Moyano indagatoria y lo tenemos que poner entre signos de pregunta porque Hugo Moyano goza de una impunidad muy impresionante justo esta semana se habló mucho de Hugo Moyano por esto por lo que estamos viendo por la ficción de Canal 13 por el Tigre Verón Lucía Diego en una semana caliente para Hugo y Pablo Moyano para Pablo Moyano por sus complicaciones judiciales pero más habló de Hugo Moyano por esta ficción que encabeza Julio Chávez que se llama El Tigre Verón y que por supuesto habla de un sindicalista de un sindicalista corrupto de un sindicalista que lava dinero y el propio abogado de Hugo Moyano dijo que era una historia basada en la vida del secretario general del gremio de camioneros pero aclaró los delitos no dejame poner un punto ahí porque es genial hay una ficción tremenda es espectacular como todo lo que hace como todo lo que hace Julio Chávez una ficción en la cual hay un sindicalista corrupto apretador mafioso pendenciero de malos modales que no quieren a sus hijos y el tipo y Moyano se da por aludido dicen que la historia familiar es como un plagio de la historia familiar de Hugo Moyano pero dijo los delitos son truchos claro o sea está todo bien menos los delitos pero te vamos a entonces como cuaja la historia bueno lo que si te vamos a contar perdón la hipótesis perdón me vuelvo con eso la hipótesis de Moyano y sus abogados germanos es eligieron una familia sindical impoluta incorruptible blanca y casta y la transformaron en una familia diabólica ese es el juego que hizo y aparte lo que intentan plantear es que con esta ficción se está estigmatizando a todo el mundo sindical porque no hay secretarios generales de gremios importantes que tengan causas judiciales todos prácticamente todos que causas que causas son las que estamos hablando las de Moyano no las de Chávez las del Real Hugo Moyano Pablo Moyano ya la semana pasada un poco te contamos Pablo Moyano en pocos meses le van a pedir que vaya a juicio oral para que expliquen la defraudación millonaria al club independiente pero mira estos delitos son aquellos por los cuales está siendo investigado Hugo Moyano lavado de dinero asociación ilícita y defraudación se manejan cifras millonarias hay un común denominador las empresas familiares de Hugo Moyano acá tenés compra de terrenos en la falda esto en Córdoba esta Diego fue la única vez que Hugo Moyano tuvo que enfrentarse a un juez en una indagatoria increíble es increíble pero lo llamativo de esto es que ellos dijeron que fue un acto voluntario y el juez tuvo que salir a aclarar y dijo no señor esto no fue un acto voluntario yo lo llamé a indagatoria y usted tuvo que presentarse ante la justicia en Córdoba lavado de dinero tiene cuatro causas más Hugo Moyano entre otras cosas se lo investiga por asociación ilícita y defraudación al club independiente junto a Pablo Moyano y en esta lavado de dinero y enriquecimiento ilícito por la compra de una casa en Parque Leloy pero son cinco las causas judiciales que enfrenta Hugo Moyano una sola vez fue indagatoria pero por el club independiente puede tener novedades y también tendría que enfrentar en breve a la justicia nuevamente vamos con los invitados Cristian Ritondo por un lado Juan Manuel Urtubey por el otro Ritondo la corrupción ¿le importa a la gente la corrupción a la hora de votar o vota a la gente en general vinculando el voto a la economía? hay distintos tipos de votos pero la importancia de la corrupción sale en las encuestas así como la inflación es una preocupación la seguridad la salud la corrupción está entre los topes de la preocupación de la gente y es una realidad y este gobierno creo que ha hecho en la independencia de la justicia en los funcionamientos de los organismos de control una política absolutamente distinta y en la provincia de Buenos Aires no solamente contra la corrupción sino en la lucha contra las mafias de los sectores que tenían ciertos privilegios que no dejaban crecer a la provincia de Buenos Aires yo creo que uno de los mejores ejemplos y cuando vemos dirigentes sindicales es el pata Medina La Plata o la bucra de María Blanca hoy La Plata no es el mejor periodo económico creció la habilitación de obras un 400% de que pata Medina está preso eso porque el sindicalismo apretaba a quienes querían el propio edificio no solamente apretaba sino ponía por fuera de convenio quien llevaba la comida hay que recordar quien llevaba la comida se le pagaba más pedía más gente incorporaba mujeres al sistema de construcción pero tenía que trabajar menos cantidad de tiempo el negocio era de la propia familia que ha demostrado que los que vendían la comida eran de la propia familia y hacía que el metro cuadrado en La Plata sea el más caro de la República Argentina Urtubey el oficialismo habla de la corrupción del kirchnerismo y de la herencia y de la falta de libertad que había durante el gobierno de Cristina obviamente el kirchnerismo habla de la pésima situación económica que estuvo viviendo la Argentina este tiempo ustedes hablan de las dos cosas hablan solamente de la economía ¿importa la corrupción en su espacio? primero unas felicitaciones a Barone por el tigre Verón porque es tremendo realmente es para verla un trabajo espectacular de Suárez y Barone respecto de esto el problema son los dos el problema es un gobierno que no funciona y otro gobierno que todavía tiene mucho para explicar que quiere volver sin tener que decirle a la gente por qué volver entonces por eso se vive lo que se vive en la Argentina en la medida que sigamos justificando que unos siguen porque los otros son peores o otros vuelven porque estos son peores no esperemos que a la Argentina le vaya mucho mejor nosotros ¿qué es lo que tenemos? creemos que tenemos el mejor activo que se puede tener en campaña que es el mejor candidato a presidente que Roberto Lavagna que tiene volumen que le ha demostrado a la Argentina que nos puede sacar de esta crisis pero le hago una pregunta con respeto ¿pero tiene votos Juan Manuel? pero los votos se verán el día de la elección la única manera de poder tener votos en otros juicios es tener un buen candidato a presidente nosotros creemos que Lavagna lo es después le voy a preguntar yo sé que está mal lo voy a preguntar pero después le voy a preguntar en un eventual balotage si es que su espacio no llega si tiene alguna posición ya definida Juan Manuel Urtubey a nivel personal o el espacio tal vez a nivel general tiene una posición en un caso de un eventual balotage entre Macri y Cristina vamos a hablar de Axel Kicillof otro de los candidatos importantes noche de candidatos el día de hoy vamos a ir repasando lo que ha hecho cada uno en los últimos tiempos Axel Kicillof candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires ex ministro de economía tuvo ahí un cruce con Virginia Gallardo en polémica en el bar ella le hizo una pregunta él se quedó medio sin respuesta eso generó mucha repercusión y en las redes sociales recogen el guante siempre con creatividad y plantean algunos juegos claro de las contradicciones notorias que hay entre el candidato a gobernador Axel Kicillof y el candidato a presidente del mismo espacio Alberto Fernández míralo Kicillof porque Kicillof fue el ministro de economía de todo el segundo mandato de Cristina Kicillof fue el que avaló el cepo cambiario Kicillof fue el que avaló el cierre de las importaciones Kicillof fue el que avaló los edines y ese vergonzoso blanqueo que ni siquiera los delincuentes animaron a blanquear Kicillof es un corresponsable de las consecuencias inflacionarias que hoy padecemos yo digo la verdad es que a mí no me confunden no era Lorenzino el responsable era Kicillof el responsable Lorenzino ponía la cara y en los reportajes pedía irse Kicillof es el gran responsable muy bien ahí está obviamente obviamente un chiste por este programa que hace Santiago le mandamos un beso a Santi del Moro gran compañero ahí en la radio gran conductor también bueno diciendo claro viene la pregunta ¿quién es el responsable de lo que pasó con la economía? y Alberto respondiendo lo de Kicillof querés decir algo Ritondo es un chiste como lo programan lo que es cierto es lo que dijo Alberto Fernández de Kicillof si por supuesto utilizando declaraciones reales de Alberto Fernández le montaron ahí la escenografía del programa quien quiere ser millonario y sale esto que es contundente porque es cierto porque es lo que pasó y fue una manera interesante de mostrarlo ¿qué pasa con Axel Kicillof Marce? que difícil esta campaña no para Alberto que difícil porque lo tratan de justificar en el núcleo duro que rodea a Kicillof dicen bueno pero es que pasa que Alberto no lo conocía cuando opinaba así de Kicillof fue hace poco tiempo esta entrevista tampoco tiene una década así que tampoco pasó tanto tiempo mira a Alberto Fernández le está siendo difícil hacer campaña sobre todo porque los números a veces revierten algunas cosas que dicen fíjate vamos a escuchar lo que dijo hace apenas unos días con Joaquín Morales en esta misma pantalla Cristina dejó tres problemas en la Argentina en la economía argentina el CEPO la inflación y el déficit fiscal bueno no es poco ok revisemos el CEPO ¿cómo lo resolvió Macri? lo levantó y responsablemente el primer año tuvo 40 puntos de inflación ¿cómo resolvió la demanda de dólares que el CEPO evitaba? empezó a tomar deuda ¿cómo terminamos? con un clasoga al cuello endeudado el 95% del PBI Marcela números bueno esto lo dijo Alberto por supuesto ¿quién sale a responderle el propio ministro Nicolás Dujovne? que se trenzaron ahí en una puja vía redes sociales que termina creo con este tweet corolario de esta puja Dujovne dice Alberto evidentemente tu posición frente a la verdad de los datos sigue siendo la misma que cuando interveniste el INDEC seguiste ergiversando las cifras como entonces no te has moderado nada hoy los datos están disponibles para todos ya no hay lugar para mentiras cambiamos se quedó corto yo le voy a agregar algo más y me pareció muy buena la respuesta que dio Federico González Rouco es uno de los asesores te diría más jóvenes y brillantes que tiene hoy jefatura de gabinete hizo un recuento de la verdadera deuda que dejó el kirchnerismo montos cifras números pero vamos a empezar a ver ahora rapidito porque la verdad es tanto que no nos alcanza el programa 11.200 millones de dólares es lo que dejó en el conflicto con los jubilados ellos hacen una política en donde van a los más vulnerables sin embargo a los jubilados fíjate la deuda que le dejaron en manos a esta gestión a resolver ahí tenemos la de las provincias 12.200 millones de dólares la puja con los holdouts 17.900 millones de dólares que eso bueno de alguna manera se resolvió gracias a que esta gestión lo pagó con el dinero de todos nosotros salimos del default y después juicios con las provincias todavía hay una situación pendiente allí por el equivalente a 19.600 millones de dólares todo esto por los fondos y las transferencias que debían hacer si no se hicieron después explotación de aerolíneas argentinas ya lo sabemos 320 millones de dólares y hay juicios pendientes dentro de los que se engloba también el juicio de YPF por un total que podría ascender a 5.000 millones de dólares quiero quedarme en este número Diego acá esto es muy importante porque como vinculamos la gestión de Kicillof como ministro con su candidatura a gobernador a ver vamos con eso 54.020 millones de dólares esa es la deuda que dejaron yo te digo es mucho es poco es cuatro veces y media la deuda que hoy tiene la provincia de Buenos Aires es decir tendríamos una provincia totalmente superavitaria si hubiéramos contado con ese dinero si se hubiera administrado de una manera en que no nos hubieran endeudado pero insisto hicimos un raconto hay más esto es un preliminar lo cierto es que me parece importante ya que estamos hablando de proyectos y de gestión que planteen cómo van a solucionar esta situación por ejemplo de los jubilados no se dijo nada bueno de los jubilados estaba todo el tema también de los medicamentos estuvo diciendo Alberto Fernández que si gana como presidente va a regalarle los medicamentos a los jubilados y cuando le preguntaron de dónde va a sacar el dinero dijo bueno de los puntos que ganan los bancos con la especulación financiera yo las cuentas que vi van de 40 mil millones a 190 mil millones lo que significaría el consumo promedio y vi un programa de C5N donde decía 3 mil pesos el promedio de medicamentos por tantos jubilados la cuenta daba 190 mil millones al año con lo cual sería imposible pensar o sea es el presupuesto un presupuesto y medio de lo que es la seguridad o sea es todos los docentes nacionales o sea el monto es una bestialidad que se pueda sostener eso me parece que cualquier gobierno lo pudiera hacer lo hace pero me parece que ya lo que significa PAM lo que vos decís es que es inviable la propuesta es inviable aparte decirlo de esto es quitarle a ver yo creo que nos hacen promesas de campaña y hoy creo que la gente está escuchando dijo para quien quisiera hacerlo que es a los jubiladores como hacerlo no lo puede explicar porque es imposible es inviable por los montos que significa esto Gobernador Urtubey ¿cómo se imagina la Argentina que transcurrirá entre el 12 de agosto el día posterior a las PASO y el 27 de octubre el día de las elecciones generales ¿qué tipo de país cree que vamos a tener en esos casi dos meses al rojo vivo con campaña pleno? yo creo que lamentablemente vamos a tener un país como este en donde unos van a seguir justificando su existencia en que no vuelvan los otros otros quieren volver porque los que vinieron después no fueron buenos y al final creo que la gente sigue cada vez más pensando que en el sistema político no encuentra la solución por eso es que nosotros plantamos una posición con total y absoluta autonomía de cualquiera de las otras dos opciones y le vamos a plantear a la sociedad argentina que hay una salida que hay una salida que no es sentarse a ver de qué manera decimos que vamos a hacer lo que no estamos haciendo o que vamos a hacer lo que no hicimos en definitiva se trata de plantear una propuesta de futuro en la Argentina hay en pugna dos modelos de país diametralmente opuestos Pichetto dice es una opción democrática contra una opción autoritaria en el kirchnerismo lo definen de otra manera un gobierno para muchos gobierno para pocos cada uno lo define como quiere y como le viene bien a su campaña ustedes como espacio como espacio ¿están más cerca de alguno de los dos? a mi juicio ninguno de esos dos lugares es sustentable el círculo vicioso del ajuste o la irresponsabilidad fiscal populista no son caminos para salir el mundo entero que salió adelante sale con crecimiento sale con equilibrio fiscal sale con actividad productiva el problema es que la Argentina hace ocho años que no crece producto de que acá se castiga por una vía o por la otra hace cuatro años o ahora se castiga la actividad productiva hoy no hay actividad productiva en la Argentina que tenga la rentabilidad que tiene la actividad financiera así no sale un país entonces el planteo ¿cómo se le paga más a los jubilados? ¿cómo se pagan los remedios? que preguntaban todo eso con una economía en funcionamiento con crecimiento cualquier país en serio del mundo al tercer trimestre que no creces es un drama nosotros llevamos treinta y dos trimestres sin crecer por eso digo no es un problema ni de uno ni de otro estructuralmente si se insiste con esto ¿por qué vamos a esperar un resultado mejor? si vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo ¿por qué vamos a pensar que a la Argentina le va a ir bien? no es posible sí, igual yo no quiero polinizar con Juan pero a Lavania tocó gobernar después hubo un ajuste en la Argentina de 4 a 1 el sistema cambiario y podemos ver en cuánto estaban las jubilaciones donde las retenciones se subieron al 35% se puso el impuesto al cheque en 1.2 y eso es lo que le sostenía en el superávit pero recordarás Juan porque una vez yo le pregunté a Roberto Lavania en la Cámara de Diputados si se sacaba el impuesto al cheque que era el 1.2 cuánto era el superávit quedaba en cero entonces yo que digo hubo un ajuste anterior Lavania tuvo en un proceso donde tenía viento de cola en cuanto a las exportaciones de la Argentina el campo con el 35% los grados de pobreza si bien iban bajando también fue una etapa muy difícil en la Argentina donde el ajuste no lo tuvo a hacer Lavania porque lo hizo alguien antes y que resultó que fue la salida de la convertibilidad en el 2001 cuando me pasa que este proceso hay que recordarlo que fue con la Argentina y hubo una negociación con el fondo para no entrar en default lo que había hecho Rodríguez Sá y sostener a la Argentina sin pago de interés durante un tiempo esto también fue el proceso de esos tiempos no es que tiramos manteca al techo porque podemos ver los índices de pobreza o los índices de indigencia y vamos a ver que era muy alto si bien en un momento donde estábamos saliendo de eso y se mejoraba no sé si quiere responder algo no tiene sentido la discusión la negociación la hizo Lavania los niveles de pobreza son incomparables obviamente después del pico de 2001 el crecimiento la Argentina crecía el 9% hablamos de impuestos sí hoy se metió retenciones a valor agregado la Argentina nunca había llegado a tanto acá hubo retenciones para la materia prima pero a valor agregado no se había metido retenciones nunca o sea eso es desalentar la exportación de trabajo argentino pero digo no tiene sentido esa lógica lo que importa es decir vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo o vamos a volver a hacer lo que hacía el kirchnerismo ninguna de las dos cosas funcionan por eso estamos planteando algo diferente con sencilla lógica nada más nos metemos de lleno en la economía el spoiler de Marcela Pagano esta información que te enterás acá que en ningún otro lado la viste tiene que ver con la inflación de julio la última la anterior la de junio había sido 2,7% festejado por el gobierno porque había perforado el piso de los tres puntos todavía una inflación altísima hay países que tienen eso en un año nosotros lo tenemos en un mes exactamente sí acá nada más Uruguay, Paraguay, Bolivia Perú, olvídate pero digo el gobierno festejaba que se había caído debajo de los tres cuál será la inflación o cuál es en realidad ya el dato oficial de la inflación de julio todavía no terminamos el mes tapa de los diarios esto tapa de los diarios todavía no terminamos el mes pero la proyección porque suele ser la última semana floja en términos de aporte estadístico no va a cambiar mucho a hoy la foto te está dando 2,5% este número está en los escritorios del gobierno este número está siendo celebrado en el Palacio de Hacienda insisto con tu argumento Diego sigue siendo alto muy alto ahora bien es el cuarto mes si se cumple de desaceleración de la inflación por eso es que el gobierno lo va a mostrar como una victoria porque significa a los ojos del equipo económico que los cambios que han hecho en la política monetaria están dando sus frutos todavía queda mucho por hacer por supuesto Urtubey terminó la crisis como dice el gobierno ya la Argentina está en una etapa de franca recuperación o todavía la Argentina está en una crisis económica en buena hora que baje la inflación es una buena noticia para todos los argentinos más allá de la política y todo eso hay que festejarlo lo que pasa es que la Argentina tiene que crecer y no estamos creciendo hasta que no crezcamos no se recupere el empleo o sea estamos dejando de caer es posible estamos dejando de caer eso está bueno hay que crecer porque si no no recuperas empleo no recuperas calidad de vida y no veo incentivos a corto plazo de generación de posibilidad de actividad productiva de generación de empleo registrado la Argentina tiene que ir a una profunda reforma tributaria la Argentina tiene que modificar los incentivos para que haya producción y crecimiento si no no vamos a crecer ese es el problema que tenemos a mi lo que no me queda claro es que evaluación hacen de la situación hoy económica hay datos que no son del todo claros por ejemplo tuvimos hoy un dato hoy Diego se conoció que creció la economía 2,6% en el mes de mayo es decir después de 12 meses de caída la foto interanual está dando crecimiento por otro lado hay superávit en la balanza comercial es decir por fin tenemos más dólares que están entrando a la Argentina y menos de los que se van pero también tenemos otra vez caída de empleo registrado ¿cuál es la situación? ¿qué está en el valor del gobierno? ¿por dónde entran los dólares? y bueno soja, granos cortaciones claro el campo es decir el campo productivo no industria no por supuesto cero cero valor agregado y eso es un problema cuando vos te sentás a ver la calidad de eso aparte sumale los desembolsos de nuevos créditos de la Argentina pero digo está bueno parar de caer está bueno parar de caer digo que herencia recibirían o por lo pronto la próxima gestión si sigue siendo Macri ¿qué evaluación hacen de lo que estamos esto que dice Juan tener una perspectiva distinta? a ver yo en tres años y medio parece una diferencia enorme en países pero la verdad que en una cultura de muchos años de desconfianzas a la Argentina en momentos aislada yo creo que el proceso al que íbamos cuando se toma las mismas medidas y vos sabés de economía el proceso que se estaba tomando cuando vos tomás las mismas medidas terminás siendo lo mismo y las medidas que nosotros tomamos son las que tomó el chavismo y después las tomó Maduro nada más que le cambiaron la resolución que era para el petróleo allá acá la tomaron para el campo entonces íbamos hacia un camino porque no hay que olvidarse que hace cuatro años atrás si vos te tenías que operar y necesitabas una prótesis importada el cepo no te la dejaba traer si se te rompía un vehículo y que la mayoría de los vehículos no importan no tienen que ser alta gama que tienen desde un parabris importado no lo podías traer y tenías que andar con un nylon durante meses esa era la Argentina que teníamos en el 2015 para cambiar ese proceso hubo que hacer muchos y es cierto que hubo medidas que tomarlas al principio eran de un costo social muy importante y que el gobierno fue haciéndola lentamente que tal vez en esto que fue un proceso mucho más lento hizo que la Argentina empezara recién a despegar ahora que haya bases sólidas y tiene que ver con la idea que tenemos que tiene que ver con la modernidad integrados al mundo pensando en el futuro y esto tiene que ver con producción con calidad de venta y entender también la Argentina que es lo que vende y produce al mundo los datos positivos como bien dijiste vos empiezan a llegar hay que profundizar estos datos la inflación tiene que seguir bajando y la provincia igual no están tan positivos porque la industria está difícil no, también yo, a ver no venimos de la panacea fueron tres años y medio muy duros nos tuvo que reestructurar un montón de cosas ahora sí pero por parte del Estado hubo una apuesta del Banco Provincia de los impuestos que se cobran en la provincia de Buenos Aires de ingresos brutos favoreciendo y trasladando más de 12 mil millones de pesos el último año al privado no cobrando algunos impuestos en una reforma tributaria que lentamente en la provincia en los últimos cuatro años van pasando de la recaudación a la producción hay una cosa que tenía Santi Fioriti dentro de estos secretos de campaña que estás trayendo impactante la repercusión que está teniendo los mapas que mostraste hace un ratito ¿qué es esto de la aplicación de la app militante? ¿de qué se trata? esto es lo último es una noticia de hoy el gobierno tiene una app para militantes te decía hace un ratito que hay ya 300 mil voluntarios que están trabajando para el proyecto Macri Presidente esos voluntarios tienen una app que se acaba de crear que tienen la obligación de compartir y de enviar a quienes ellos creen que son votantes de Mauricio Macri cada votante tiene que seducir por lo menos a 10 indecisos para tratar insistimos de revertir la elección mirá ahí tenemos la imagen ¿qué es esto? ¿se la puede bajar cualquiera o son los que trabajan en la campaña? a partir de mañana cualquiera va a poder bajar esa aplicación eso que estamos viendo ahí en realidad es un contenido vos sabés que el Macri está tratando de que los mismos votantes suban contenidos a las redes sociales y difundan lo que ellos creen que es un logro de gobierno obviamente está impulsado por los voluntarios mirá esto es genial esta es la app donde los voluntarios tienen ahí yo no llego a leer yo estoy leyendo mirá sumá un amigo eso porque sos coquete y no seas anteojo en cámara pero sumá un amigo stickers en whatsapp compartí la app envíanos tu material y creá tu credencial credencial de votante de Macri credencial de voluntario esa es la aplicación y allí a partir de ahí van a generar contenidos mirá los stickers que están difundiendo por whatsapp soy fanático de los stickers el whatsapp es la obsesión de Marcos Peña ¿por qué? porque cree que la campaña pasa por ahí dejó de ser barrio por barrio caminando también en todo caso pero hoy pasa por el whatsapp perdóname esto es parte de la campaña los stickers de whatsapp esto es parte de la campaña fijate ahí aparece Carrió aparece Macri yo tengo unos de Carrió divertidos en el teléfono pero no de ahí de la aplicación circulan igual estos stickers hay de Cristina de Macri ya empiezan a contestarte con stickers vos los consultás por whatsapp una pregunta y te contestan en lugar de decirte un abrazo cuando se despiden te mandan un sticker se está poniendo de moda también la oposición ¿cómo subas votos con stickers? bueno es una gran pregunta en realidad lo que están buscando es estar más cerca del votante están estudiando la idiosincrasia y la personalidad de cada votante fijate que Macri hace visitas personalizadas lo mismo que María Eugenia Vidal van a los barrios ya con una información previa ¿por qué es esto? porque hay muchos voluntarios que están todo el tiempo mirando las redes sociales Facebook Instagram Twitter quieren saber quién es quién yo te diría que sorprendente la información de Big Data que tiene el macrismo hoy ¿cómo arman esos mapas? ¿cómo lo arman? ¿dónde sacan esa información? bueno ahí hay de todo hay una base de datos hay también algún tipo de investigación en cada barrio hay punteros en cada barrio que recogen información y también hay un ejército de lo que ellos llaman evangelizadores del macrismo los evangelizadores del cambio un cambio que por supuesto está por verse si le va a dar resultados a Macri y de volver a ganar la elección pero la campaña por ahora es casa por casa con este tipo de cosas el otro día le preguntamos a Pichetto en la radio sobre este tipo de nuevas tecnologías o de aplicaciones o de nuevas maneras de entender la política más moderna con las redes sociales y Pichetto decía yo soy peronista a mí me gusta el diario en papel me gusta caminar la provincia que Marcos Peni haga lo que haga pero a mí me gusta a mí me gusta la de siempre te voy a contar un dato hoy una fuente muy importante de la Casa Rosada me contó que cuando llegó Pichetto a la primera reunión dijo ¿qué quieren que haga? ¿qué quieren que haga? dijo Pichetto yo hago lo que ustedes quieran camine camino quieren que me haga la decisión quieren que mande sticker no me lo imagino tengo un sticker de Pichetto no me imagino a Pichetto mandando sticker en una conversación Ritondo ¿tiene la app ya? no la tengo pero yo creo que es complementaria porque si yo digo lo que caminé esta última 10 días son las dos cosas ¿puedes hacer repaso? hoy vengo de estar en Morongo Ramiro de Ritondo no tengo sticker hay que armar uno te están quedando afuera te están dejando afuera de los encaminados ¿tiene sticker propio? ¿tú veis? ¿usa sus stickers? ¿sabes que no llegamos a eso? no, pero te lo hacen ahí vamos a llegar yo tengo acá de Santi de las chicas tengo hay una aplicación que los hacen vamos armando vamos armando la aplicación son las dos cosas yo creo que son las dos cosas creo que hoy yo les recomendaba antes hay una película muy nueva que se llama Todo es Público que habla de una campaña electoral muy fuerte en Estados Unidos donde se aplican todas las tecnologías y creo que la campaña la de Brasil de Bolsonaro las campañas no solamente de política sino que tiene que ver con los productos y demás tienen este sentido hoy hay mucha información en las redes en todos lados que van sumándose y concentradas da mucha información de cada uno de nosotros eso no quita la relación personal la verdad que nosotros en la provincia venimos construyendo desde el primer día una relación personal visitando caminando la gobernadora Vidal María Eugenia casi nos obliga a que dos veces por semana tengamos que ir a distintos distritos a estar en contacto con la gente en contacto con la víctima y creo que esto tiene otra razón que es hoy la rapidez con la que la gente quiere informarse que nos pasa a nosotros yo estoy acá mirando como está independiente ahora y todos queremos informarnos rápidamente y creo que también en el insumo político en las propuestas en las ideas es mucho más fácil ver el video de una obra el video de un operativo que esperar que lo pasen a la noche si uno tiene el tiempo de mirar o no la televisión las nuevas tecnologías por supuesto después de la pausa le quiero preguntar Ortubey o le quiero pedir que me defina cortito y al pie a Macri y a Cristina a sus dos rivales según ha contado en esta elección por supuesto en el espacio que comparte con Roberto Lavagna y hay un detallecito más de Fioriti mucha intimidad de campaña el día de hoy hay un audio de Marcos Peña después de la pausa quédate nos estamos yendo se termina el programa se quedan ustedes con la rosca nos quedamos sin tiempo algo para cerrar gobernador trasiela para demandarme sticker una sola cosa el once es un compromiso hay que ir a votar hay que ir a votar el once las pasos son obligatorias y no hay que esperar el octubre en las pasos hay que tener una alta de acuerdo con Cristian de acuerdo también usted hay que ir a votar es importantísimo las pasos gracias gobernador Ortubey gracias Ritondo por haber venido gracias chicos también excelente Santi la información y de los tres nos estamos despidiendo gracias a vos por estar del otro lado te quedas en la rosca acá en TN gracias fue y sabor por la comida para el equipo no se asusten nos encontramos el jueves que viene a las 22 y nos vamos como siempre escuchando Rolling Stone chao